Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy la periodista Milenka Kladic y este es el primer capítulo de The Miles Emprende, un espacio donde todas las semanas vamos a estar conversando con diferentes expertos del mundo del emprendimiento, gente que también ya ha emprendido, está creciendo y nos podrá dar los mejores tips para todas esas personas que están empezando en un negocio o que ya empezaron hace un tiempo pero quieren escalar, quieren crecer y no saben cómo. Y hoy día estoy súper contenta porque nos van a visitar dos grandes personalidades de la industria cultural del emprendimiento y el arte, se trata de María José Quintanilla y también nos va a visitar Rafael Gamboa, él es músico multi, plataforma, toca un montón de instrumentos y es parte de la banda conmoción. Ellos nos van a visitar hoy día porque justamente están lanzando un nuevo sencillo y vamos a estar hablando un poco también sobre música, sobre cultura, sobre arte y lo que implica hoy en día ser un emprendedor o una persona que quiere comenzar en el mundo artístico que también, digámoslo, es parte de las industrias creativas. Así que sin más preámbulos comenzamos este primer capítulo de De Miles Emprende. Y ya los anunciamos, estamos acá justamente hoy día con María José Quintanilla y Rafael Gamboa, él es músico de la banda Conmoción. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Estamos bien! ¡Felices! Oye, qué rico tenerlos acá porque hoy día estamos hablando justamente, este es nuestro primer programa De Miles Emprende y vamos a estar todas las semanas tocando diferentes temas y hoy día justamente estábamos hablando de lo que significa emprender en Chile en el arte. Porque, digámoslo, todos los artistas, los músicos, pintores, la gente que se dedica al teatro son emprendedores en cierta medida y se tiene la falsa creencia, diría yo, de que uno no puede vivir del arte. ¿Qué piensan de eso? Sí se puede. Sí se puede. Es difícil, sí, porque, claro, no nos forman como en otras áreas donde, pucha, el marketing o también el poder captar el dinero y saber cómo capitalizar. No es una parte como de la gama de lo que se estudia, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo cagándola en el camino. Sí, es verdad. Entonces, ahí uno va también adquiriendo conocimiento, yo creo que en el tiempo. En mi caso, al menos, tengo la suerte de trabajar con mi hermano, que es un tipo súper cuadrado y bueno para manejar ese tipo de cosas. Maneja los números. Ese hombre, todo número. No te dejes ahí. No, no. Entonces, él también me organiza, me potencia también y todo bien ordenado. Claramente, es un plus tener a alguien siempre que organice siempre como la parte más fría. Los números, qué negocio. A mí me pasan los números y yo dejo la patada en una semana en la empresa. Además que uno a veces no sabe negociar también. Soy pésima negociando. No, además que yo soy corazón de abuela, entonces como bueno, ya, ya, ya. Oye, Rafael, y en tu caso, que tú eres parte de una banda tan grande, porque ¿cuánto son en la conmoción? Sí, nosotros hoy día somos, bueno, en total somos un equipo más o menos en el escenario como de 18 personas. Más todo el equipo técnico y todo lo que está detrás. Pero sí, pues estoy de acuerdo. El camino es súper incierto en el mundo del arte en general. Y la banda ya tiene, es una banda que ya tiene más de 20 años. Entonces, durante todo este tiempo se aprenden muchas cosas. Hay hartas cosas que hay que cambiar o ir aprendiendo de otros elencos. Yo, afortunadamente, como músico, me toca trabajar en varias bandas, con varios artistas. Entonces, en todos lados. Sí, exacto. Entonces, donde uno puede ir, aprende de lo que el otro equipo hace y tratamos de sostenerlo desde ahí. Oye, qué importante lo que tú dices, y también la María Escocer lo nombró, de mirar la carrera de un artista como eso, como una carrera, como un negocio. Y a veces tenemos ese pensamiento de que no, que el arte no puede ser un negocio. Y efectivamente, si queremos vivir de esto, como dedicarnos 100%, tiene que ser rentable. Sí, yo siento que igual como donde han ido creciendo las carreras y se ha podido visibilizar no solo lo que el artista hace en el escenario, sino que también detrás de él, hoy día hay mucho mayor conocimiento de que lo que nosotros estamos haciendo no es un hobby. Claro. Es un trabajo. Por lo tanto, uno tiene horarios que cumplir, tiene metas que cumplir, y a veces también uno va fracasando con esas metas, porque a veces como que las expectativas que se generan son altísimas. Y claro, dentro de todos los fracasos, yo creo que al menos en esta carrera se fracasa más que lo que se llega a la meta que uno tiene esperada, ¿no? Pero creo que esas son las partes fundamentales del crecimiento en el arte, el fracaso. Yo siempre me agarro el fracaso y digo, ya, esto pasó por algo, aquí hay que aprender, aquí hay que levantarse, sacarse a la tierra y empezar de nuevo, porque si no, si te quedas ahí, no va a venir un jefe a decirte, oye, ¿sabes qué? Este informe que hiciste hay que cambiarlo. No, tú vas a tener que solita secarte las lágrimas y decir, ya, de aquí me levanto y me paro, porque además es un negocio que está muy vinculado a la emocionalidad. Eso te iba a decir, es algo tan sensible, entonces puede efectivamente atacarte de una forma muy personal, decir, hoy no tengo talento, no soy buena para esto, y simplemente fue un trastien. Sí, porque además que se mezcla, en mi caso al menos, cómo separar el estar muy consciente de lo que hay que calcular sin perder la creatividad, porque uno pasa de repente donde está tan metido en los números, las cifras, no sé qué, que hay que hacer esto, que hay que cumplir, que llega un momento en que uno dice, uy, tengo que soltar esto porque me estoy quedando sin creatividad. Y pues, nosotros sin creatividad no somos nada, no existe el negocio, es terrible. Rafa, ¿y ustedes cómo lo manejan? Porque son un equipo de 18 personas en el escenario, mucha gente más atrás, ¿cómo van manejando que esto también es un negocio y que tiene que ser rentable para todos? Porque de esto están viviendo. Sí, mira, yo creo que la María José da con el clavo, en general, los artistas, o la vida en general es como para todos, para el artista más difícil quizás, pero para todos es constante fracaso. En general, nosotros los seres humanos estamos enfrentados a constantes fracasos para poder volver a levantarse y seguir buscando el camino que uno cree, que es el que va, y resulta que llegaste al final, y a lo mejor salió bien, pero lo más importante fue el camino que recorriste y las cosas que aprendiste. Entonces, para nosotros, como la banda, como es un elenco tan grande, hay que ponerse de acuerdo porque tenemos un sistema muy democrático. Hay que decir 18 personas poniéndose de acuerdo. Nosotros funcionamos, tratamos de funcionar como un colectivo, entonces todas las decisiones que se toman, se toman en conjunto, todos pueden opinar, es bastante complejo. La democracia es bastante compleja. ¿A veces te gustaría que fueras una tiraña? No, 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 pero a veces, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una percepción como artistas de cosas que deberían hacerse o pasar, cuando en realidad en general, en el mercado de la música, no es así. Claro. Entonces, claro, eso hace que la cosa sea un poco más compleja al ponerse de acuerdo, porque finalmente nuestros criterios vienen desde esta emocionalidad que los artistas tenemos, cuando en realidad la industria de la música no obedece tanto a eso. Chicos, y si ustedes tuvieran que darle un consejo a las personas que están partiendo hoy, que son solistas, que quizás tienen banda, su mejor consejo a la gente que está empezando, ¿cuál sería? Perseverancia. Sí. Yo creo que esa palabra es todo, porque yo creo que la perseverancia también te pone a prueba cuánto tú amas lo que haces. Porque al menos en mi caso, que siento que en el desarrollo de esta carrera, todo el rato estoy como en esa constante pregunta, ya, ¿pero por qué hago esto? Sí. ¿Cuánto amo hacer esto? Su propósito. ¿Vale la pena? Vale la pena. Sí, sí. Me equivoqué. Vale la pena continuar, vale la pena por lo que tuve que pasar, entonces la perseverancia creo que es una palabra que yo me la tatuaría, pero soy miedosa. Creo que tiene que ir pegada, así como, hay que pegarla cuando uno despierta y que sea esa la misión. Y lo otro es ir por lo que se siente y no por lo que podrías lograr, que creo que eso puede nublar un poco tu camino. Porque a veces me encuentro con muchos niños que me dicen, oh, yo quiero ser famoso. Oh, grabo un video sacándote la cresta en la calle y vaya a ser famoso rápido. O sea, un tren, un meme, lo difícil es perdurar, eso es difícil. Y ahí tenéis que ponerle un poquito más de peso al cuento y eso no se hace del día a la noche, o sea, se hace con... Hay que generar contenido, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que me motiva, generar también un discurso que sea coherente con mis emociones, con la música, etc. Es larga la pregunta, pero no me voy a volar. Podríamos hacer una cátedra en realidad de esto, pero es importante lo que tú dices y para ti, Rafa. Lo mismo, yo le agregaría quizá a eso que dice María José, la disciplina. Sí. Porque también un poco relacionado con lo que hablábamos antes, quizás el camino es tan largo y tan difícil que si no tienes una disciplina contigo mismo, porque... Claro, tenemos que cumplir horarios, pero esos horarios que María José decía antes son horarios bien raros igual. Claro. ¿Echai? Sí. Los cumplimos y son bien exigentes y son jornadas muy largas a veces, pero son bien raros para el resto de la gente. Entonces, pareciera ser que es como todo una gran fiesta. Claro. Y como que todo un gran carrete. Cuando en realidad no es así, es bien complejo y la disciplina te va a ayudar a esto. Hay profes, hay como una frase bien cliché, que a mí me gusta harto, que es que finalmente todo, la gente que hace arte, igual que persona que quiere ser profesional en lo que hace, necesita talento, ¿no? Y el talento es muy importante, ciertamente. Pero a la larga, con la disciplina y ser riguroso, te doy cuenta que el talento es el 10% nomás del total. El otro 90% es pura aplicarse. Es verdad. Sí. Es verdad. colaboraciones, pero la verdad, yo me muevo con colaboraciones con gente que yo admiro y que quiero aprender. Ahí voy, y me cuelgo como las estrellas de mar ahí y digo, ya, voy a aprender de esta gente. Y a mí me pasó algo muy bonito con la conmoción y lo voy a contar porque es una anécdota buenísima. Me levanté un día, estaba con mi hermano en el auto, estábamos escuchando algunas canciones y todo, y le digo, oye, Pepe, ¿sabés qué? Nosotros deberíamos hacer algo con la conmoción. Sí, me dijo, ya, estábamos hablando de música, nos bajamos, seguimos haciendo nuestras cosas. Y al otro día llaman. No, lo decretaste. Lo juro, lo juro. Lo decretaste, amiga. Que se me caiga el pedazo de techo si estoy mintiendo. Y me llaman, y fue súper bonito porque además la conmoción es la música de la fiesta popular. Sí, y yo siento que dentro de mi música estoy súper arraigada también como a lo popular. Entonces me faltaba ahí como unir ese folclor con los sonidos que son súper característicos de la banda conmoción. Además que me gusta como la energía que ellos proyectan. Y bueno, me fui a grabar para el tiro. Llegó cucharada y a la papa, sin duda. Oye, ¿y cómo fue? Del otro lado, ¿cómo surgió esta idea de llamar a la María José? Nosotros estamos en el proceso de hacer las grabaciones y maquetear el nuevo disco. Nosotros lanzamos el último disco el año pasado en el Teatro Municipal de Santiago. Y ya estamos trabajando en el nuevo disco. Nosotros trabajamos siempre por proyectos y afortunadamente nos vamos adjudicando proyectos siempre. Ya. Y en esta oportunidad ya teníamos los temas listos, teníamos varias ideas de composiciones, arreglos, esas cosas. Y dentro de esta gama de posibilidades también hay un... La banda conmoción tiene la particularidad de que toca música tradicional, más que folclorica tradicional, de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y nosotros siempre estamos buscando gente que sea afín. Claro. En este nuevo disco tenemos algunas sonoridades súper mexicanas. Y nosotros pensábamos, así súper honestamente, en las reuniones que tenemos que les comento de esta democracia. Que por supuesto de las voces más importantes del género es María José. Perfecto. Nosotros ya la habíamos considerado en el pasado. Pero sabíamos que por agenda hay que ser más ordenados. Claro. Entonces ahora surgió para este nuevo disco que todavía no se estrena. Este es un sencillo, un disco que aún no sale. Y ahí afortunadamente surgió el contacto y todo bien. Y todo fluyó. Así que súper bien. Oye, y corrido norteño. Igual está de moda. Claro, está de moda. Sí, está de moda. O sea, mira más que... Es como más regional mexicano. Exacto. Regional mexicano. Porque allá suena mucho desde siempre. Solamente que ahora con la influencia de estas colaboraciones en el mundo urbano, se hizo quizá un poco más popular el tipo de sonido. Pero allá es bien antiguo y bien popular. Sí, a mí me costó mucho que entrara esa música. De hecho, yo hice un disco que tiene mucha música regional mexicana con banda. Y claro, cuando yo lo vine a mostrar acá, era un disco de música vernácula mexicana que tenía además algunos tintes de banda. Y cuando la gente lo escuchó decía, ¿qué es esto? Es que quizá... Como que qué raro eso. Fuiste una adelantada a tu tiempo. Porque quizá ese disco hoy... Es que yo escucho esa música desde la cuna. Entonces, como que a mí nunca me provocó una rareza en lo absoluto. Entonces, cuando escuché lo que la conmoción me mandó, yo dije, no, pero esta es mi... Esta es... Como dicen los mexicanos, esta es la rola. Esta es la rola para la masa. Hicieron un match perfecto. Sí, sí. Chiquillos, ¿y qué se viene ahora para ustedes? ¿Dónde van a estar tocando? ¿Dónde los podemos encontrar? Obviamente en sus redes sociales, pero en vivo. Tú, dale. Bueno, nosotros estamos siempre jugando en el circuito de las... Nocturno, por así decir, de Chile, en donde aparece... Aún hay noche. Aún hay noche, sí, aún hay noche. Y es que es bastante entretenida. Hay muchas noches. Hay muchas noches. Sí, lo que pasa es que algunos locales han ido desapareciendo. Sí. Porque el espacio no es tan sencillo, por lo que hablaba María José al principio. Pero nosotros siempre estamos tocando y estuvimos, de hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, en el Día del Patrimonio, ahí al frente del Palacio de la Moneda, participando en un evento súper bello. Entonces tenemos ventaja o bendición, por así decir, del trabajo de los años también, que tocamos en locales nocturnos, también en eventos masivos grandes. Y lo que estamos apostando ahora es poder colaborar con artistas que también, como decía María José, somos afines. Así que yo la verdad que la agenda no la tengo aquí mismo ahora. Ya, pero en las redes pueden... Pero tantos invitados a seguir a Banda Conmoción en todas las plataformas, así que para que nos sigan. Súper. Hoy, chiquillos, les quiero agradecer mucho su tiempo y obviamente nos vamos a despedir escuchando el nuevo sencillo Otro Día Más. Otro Día Más, sí. De todo lo que hablamos, tiene que ver con la canción. Otro Día Más, echándole a la vida. Exactamente. El tema es completamente afín a lo que estamos conversando. Así que lo disfruten, que les guste y dennos ahí todos sus likes y sus me gusta. En todas las plataformas, entonces. Sí, sí. Otro Día Más, María José Quintanilla y la Banda Conmoción. Pariente. Otro Día Más, en esta ciudad, echándole a la vida. Otro Día Más, en esta ciudad, echándole a la vida. Dejando atrás, volveré a empezar, levantarse una vez más, sin dudar y sin mirar atrás. En tu nombre brindaré y te agradeceré las penas y alegrías. En tu nombre brindaré y te agradeceré las penas y alegrías. Dejando atrás, volveré a empezar, levantarse una vez más, sin dudar y sin mirar atrás. Y ya estamos de regreso en The Miles Emprende. Y también les quiero contar que todas las semanas vamos a estar conversando con un experto diferente en nuestra sección El Especialista Te Responde. Y hoy vamos a estar, estamos aquí con Constanza Fernández. Ella es periodista, experta en liderazgo personal y también docente de varias universidades. Coni, estoy muy contenta de comenzar este programa contigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Mille, también para considerarme en este primer programa. Y además, ¿cómo se vincula el liderazgo personal con el emprendimiento? Sí, suena raro, pero en realidad es súper importante, ¿no? Cuando partimos emprendiendo, generalmente lo hacemos solos, partimos con mucho esfuerzo y luego ya nos toca, nos vemos enfrentados a liderar un equipo. Cuando muchas veces no tenemos ninguna noción o nadie nos ha preparado, ni en la universidad, menos en el colegio y pocas veces en la familia, a saber cómo, primero, liderarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, a saber liderar un equipo, cómo ser un líder y no un jefe o una jefa. Y sobre todo, hoy en día teniendo en cuenta que las generaciones también han cambiado y que trabajar con gente más joven suele ser un reto a considerar dentro de la contratación. Así es, están conviviendo distintas generaciones con distintos códigos, con distintas formas también de aproximarse al trabajo. Ahora, también cuando se emprende, como tú bien dices, se parte con todo el ímpetu y a medida que se avanza en ese camino, nos vemos enfrentados a desafíos para los que no necesariamente tenemos las herramientas suficientes. Liderarse para liderar, esa es la premisa. Ahora, claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a un punto en nuestro emprendimiento que necesitamos un equipo? ¿Necesitamos ayuda? ¿Necesitamos delegar? ¿Y cómo yo, desde este proyecto que pudo haber comenzado de manera individual, puedo plasmar el espíritu de este proyecto? ¿Puedo también dar a entender qué es lo que yo realmente necesito de estas nuevas personas con las que voy a hacer equipo? Connie, pero si tuviéramos que definir, me imagino que hay muchos consejos que nos podrías dar y quizás esto va a dar para algo más extenso. Pero, en primer lugar, como los tres tips más importantes a la hora de poder liderar un equipo. ¿Cuáles son? El número uno. El número uno, pero uno, uno, que cuando tú me comentaste de qué se iba a tratar más o menos esta conversación, para mí es claridad. Ya. Es claridad y de eso se desprenden distintas cosas. ¿Claridad para qué? Por ejemplo, ¿para qué vamos a trabajar juntos, juntas? No por qué, sino que el para qué. Dejar claro eso. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es también la expectativa de la otra persona? Dejar claro, por ejemplo, los plazos. Si hay entregables. Dejar claro qué labores incluye esta contratación y cuáles no. Connie, ahí hay algo súper importante porque pasa que cuando comenzamos a contratar gente, lo digo por experiencia personal, muchas veces no tenemos ni siquiera definido el cargo. Es como, quiero a alguien que me ayude y que haga más o menos estas cosas, pero no tenemos una descripción del cargo. Es importante, aunque no seamos expertos en recursos humanos, ni mucho menos, poder definir simplemente como el nombre del cargo, cuáles son sus funciones, lo mismo que tú dices, cuáles son los plazos si quiero que entregue ciertas cosas. Exactamente, o sea, se desprende también de eso. De hecho, ahí te me adelantaste, muy buena alumna, muy buena alumna, te me adelantaste porque primero tenemos que aclarar nosotros de qué se trata nuestro emprendimiento, hacia dónde queremos llegar, cuáles son realmente aquellas labores para las que yo necesito apoyo. Porque de pronto la idea base puede ser, oye, necesito ayuda. Perfecto, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito yo de la otra persona? Establecer flujos de trabajo, tener una estructura, mostrar, tener una herramienta visual. Bien, acá está la directora del proyecto, después viene tal persona. Si es una, no importa, hacemos el flujo igual. ¿Para qué? Para que esta persona tenga la claridad de lo que realmente tiene que hacer. Y eso impacta en un montón de situaciones. La misma relación entre, en este caso, si yo fuera la del emprendimiento, la relación que yo tengo con esta otra persona que colabora conmigo acá, hoy en día, sobre todo en estos contextos de emprendimiento, ya la lógica de la verticalidad ya no funciona. No. Finalmente, es una persona, perdón, es una persona que colabora con mi proyecto y a la vez yo también colaboramos juntos. Oye, qué importante lo que dices y cuando, con esta claridad y luego la definición del cargo, me corrige si me equivoco, yo creo que ahí uno también puede como tener muy claro si necesito efectivamente contratar a alguien o necesito contratar un servicio puntual, quizás no necesito una persona una jornada completa, necesito a alguien mediodía y necesito otros colaboradores que sean quizás expertos en otras áreas y que al principio no voy a tener plata para contratarlo full time, pero que puedo contratar ciertos servicios como independiente, con boleta, con factura, dependiendo de lo que yo necesite para mi negocio. Exacto. Y ahí, de nuevo, la claridad. Muchas veces los servicios que podemos contratar, las propuestas que nos hacen, tampoco son tan claras. O nosotros no nos damos el trabajo de pedir esa claridad. Claro. Y quizás nos dejamos llevar por las referencias, por las experiencias que han tenido otras personas, pero en definitiva también debemos establecer claridad del servicio que necesitamos y pedirla. Porque lo que tú dices es verdad. Llegar a un punto en tu emprendimiento que necesites contratar gente, ya estás en un estadio de desarrollo de tu emprendimiento más alto. Sin embargo, cuando recién estamos empezando, estamos en las primeras etapas, claro, no se puede necesariamente contratar a alguien fijo, pero sí necesitamos contratar servicios puntuales. Y ahí es vital tener las expectativas claras, plantearlas y ver también de qué manera este proveedor de servicios se ajusta a lo que yo estoy pidiendo. Y ser, perdón, quiero agregar algo más, ser una buena o un buen cliente. Ser nosotros también muy claros y lo que nos pide el proveedor, mandarlo a tiempo, ser claros, porque también acá hay una dinámica de dar y entregar. Qué bueno lo que dices muchas veces. No quedamos conformes con un servicio, pero no revisamos que si nosotros también fuimos claras, fluimos con los plazos de entrega. Mandamos buen material. Exacto. Entonces también hay que hacer un poco críticas en relación a lo que uno da como cliente. Exacto, porque podemos caer en la queja y no aprender. Y eso, en definitiva, también va a afectar nuestro emprendimiento. Ahora, es importante cuando, por ejemplo, supongamos que ya tenemos a una persona contratada. Ya, contratamos a ella. Que haya transparencia. Transparencia en la remuneración, en cómo se va a entregar esa remuneración, bajo qué figura, darle garantías a la persona con la que estamos comenzando a trabajar. Y en esa transparencia también me gustaría hacer un hincapié en la comunicación, que es vital. ¿Cómo se desarrolla esta comunicación? ¿Doy feedback o me quejo? ¿Le doy a la otra persona el espacio para que me dé feedback a mí? Claro. ¿Hay conversaciones recurrentes para ir ajustando las velas? ¿Hay una comunicación abierta? Coni, quizás ahí también es importante señalar los canales de comunicación. Que así vamos a tener un grupo WhatsApp. Utilizar todas las plataformas que hoy en día tenemos. El mail, el WhatsApp. Y no solo quedarse ahí, eso es súper bueno, pero quizás de vez en cuando también tener una reunión presencial. Si es que están en la misma ciudad, o por último por alguna plataforma digital. Pero que sea más presencial en el sentido de poder decir las cosas en el minuto y fijarla. Quizás vamos a tener un grupo WhatsApp para el día a día, un reporte por mail semanal y una reunión mensual de feedback ya más extensa. Ahí está la claridad, ahí está la claridad, estructurar un flujo de trabajo. Porque, claro, si no lo tenemos bien establecido, en una de esas me puede llegar un WhatsApp un domingo en la noche. Claro. Y eso también va generando como una mala onda en la otra persona. Pero si está establecido y si la otra persona no cumple ciertas condiciones, estas estuvieron transparentadas desde un principio, ya hay un argumento de base. Y si estabas. Exactamente. Ahora, la presencialidad es irreemplazable. Y si estamos en la misma ciudad, también eso se deja claro. Claro. Una reunión presencial mensual, si la persona no está en el mismo lugar geográfico, bueno, ahí por supuesto se entiende. Pero todo esto tiene que estar muy muy claro. Pero para eso tenemos que estar claros nosotros. Y yo creo que eso es un primer desafío porque de pronto podemos ir avanzando en nuestro emprendimiento por intuición. Pero ¿dónde bajamos eso? ¿Dónde bajamos ese aprendizaje? ¿Dónde bajamos los objetivos? ¿Cómo también el modelo de negocio yo lo puedo transmitir a esta persona e involucrarla también en mi emprendimiento? En mi emprendimiento. Fantástico. Yo creo que ha quedado todo claro. Esa es la palabra de hoy. Muchas gracias Constanza Fernández. Muchas gracias a ti. Periodista, experta en liderazgo personal y también docente. ¿Dónde te encontramos, Connie? Me encuentran en www.personalizatuvida.com y en Instagram personalizatuvida-bajo. Si quieres hacer alguna pregunta a Connie o a otro de los especialistas que van a estar con nosotros todas las semanas, puedes hacerlo a través de nuestro Instagram, arroba de miles CL. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos de regreso en The Miles Emprende Y para seguir con el tema de hoy Sobre emprendimiento, arte y cultura Tenemos a una emprendedora de corazón Se trata de Daniela Seguel Ella es actriz y también es la creadora de una plataforma Que se llama Reviviendo Mil Prendas Daniela nos tiene una invitación que vamos a revisar a continuación Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Seguel De profesión comunicadora y actriz Y también escritora del primer libro en Chile De vestuario consciente para niños y niñas Quiero contarles que mi querida obra Llamada El calcetín colorín Muy pronto va a ver la luz Esta obra trata sobre un calcetín Que llega a nuestro país Y comienza una mágica aventura En torno a la conciencia y a la hermandad Es una obra musicalizada Es una obra también con marioneta híbrida Y con mucho color, por supuesto Se va a estrenar el 22 y 23 de junio En Teatro Camino El teatro de Héctor Noguera Así que es un honor poder presentarlo ahí A las 16 horas Toda la información y compra de entradas La pueden encontrar en teatrocamino.cl Las entradas son $2.500 pesos para estudiantes, niños y adultos mayores Y también para público general $4.500 pesos Esta entrada incluye también un taller experimental textil Después de la obra Y también participar del sorteo del libro Reviviendo Mil Prendas Así que qué mejor panorama para estas vacaciones de invierno A muy buena hora Dos posibilidades para ir a verla Y en torno a un tema tan importante como la ropa Nos vemos Ya lo sabes Una obra de teatro familiar Para niños y niñas Que se presentará el 22 y 23 de junio En Teatro Camino Esto ha sido todo por hoy Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles En The Miles Emprendes ¡Suscríbete al canal!